Un campeón Lucho Calde en todo sentido. 8-13 minutos, esto está en la justicia, ¿no? Pero se filtró, se filtró el audio de Gustavo Azbun, exdiputado de la República y excandidato a senador por la Araucanía, ¿no es cierto? Donde está su voz comprometiéndose a ayudar a alguien y terminando el audio diciendo, pero esto cuesta plata. La verdad es que involucra además al Ministro de Economía, Lucas Palacios, en medio de la conversación y de las conversaciones que habría tenido, que fueron varias, con el empresario que lo denuncia. El Gustavo Azbun, el exdiputado, está en calidad de imputado y Lucas Palacios, el Ministro, en calidad de testigo. Vamos a ver una completa nota. ¿Qué pasa en el MOP? ¿Es el centro donde se pagan coimas? ¿Es el lugar donde se pagan favores? ¿Es una caja receptora de dinero mal habido? La verdad es que las denuncias son bastante contundentes y se siguen sumando. Vamos a ver la nota y volvemos a comentar y volvemos con entrevistados. Mándame todos los datos de la empresa y déjame ver qué puedo hacer. Un audio de WhatsApp encendió las alarmas de inmediato en el mundo político, en el supuestamente la voz del exdiputado Udi, Gustavo Azbun, pidiéndole al empresario Bruno Fulgueri, contratista del MOP en la Araucanía, los datos de las personas con las que tiene que hablar para hacerle favores a cambio de dinero. Pero eso no es todo. Yo voy a hablar con Lucas Palacios, o voy a hablar con alguien del MOP, pero necesito que me andéis todos los datos y me expliquéis quién tiene que tomar conocimiento, qué dirección, y además quién es la persona responsable. Y yo lo veo. Pero, ojo en esto, cuesta plata. Otro de los puntos llamativos del audio, dado a conocer públicamente por Radio Bío Bío, es cuando Azbun parece comprometer gestiones ante el actual ministro de Economía, Lucas Palacios, entonces subsecretario de Obras Públicas. Hace más de un año nosotros hicimos una denuncia en Contraloría de estas irregularidades que sucedían. Fuimos también, en este caso, con el empresario Fulgueri, y donde se entregaron otros antecedentes. Todo este revuelo comenzó el domingo 9 de febrero con un reportaje de Radio Bío Bío que detallaba los hechos, pero las respuestas no se hicieron esperar, incluso desde el jefe de Estado. En medio de un nuevo remesón para el gobierno es que el presidente Sebastián Peñera suspendió sus vacaciones en Futrono para referirse, entre otros temas, a estas delicadas acusaciones de coimas. Todo se va a investigar como corresponde y para eso están las denuncias ante Fiscalía y los tribunales de Justicia tendrán que juzgar. Pero en nuestro gobierno no hay espacio ninguno y hay tolerancia cero con la corrupción. Justamente ya se encuentra en curso la investigación por presuntas coimas al interior del Ministerio de Obras Públicas llevada adelante por la Fiscalía de Alta Complejidad. La denuncia parte dando cuenta de algunos cobros que de manera indebida se le estarían efectuando a este particular. Lo que la Fiscalía de Alta Complejidad vislumbra es la existencia de un posible delito de cohecho o la existencia de algún delito de tráfico de influencia. La noticia provocó una respuesta casi inmediata de los aludidos que si bien no han entregado declaraciones a los medios, sí se refirieron a través de comunicados de prensa desmarcándose de cualquier tipo de corrupción. Desde mi retiro de la política decidí emprender con una consultora dedicada a asesorar empresas. Es en ese escenario donde el señor Fulgueri me contacta para solicitar asesoría debido a supuestos conflictos que tenía con la ejecución de algunos contratos con el MOP en la Araucanía desconociendo absolutamente los antecedentes que demostrarían que la empresa no cumplía con los contratos. Estas son parte de las declaraciones del exdiputado Udi, quien sería además la persona que supuestamente aparece en el comentado audio de WhatsApp, pero su defensa continúa. El audio dado a conocer ayer por Radio Bio Bio dice relación con la asesoría que el señor Fulgueri me estaba solicitando debido a los conflictos antes referidos. Asesoría que obviamente tiene un costo en honorarios profesionales. Cabe destacar que dicha asesoría nunca se concretó. Mientras Asbun negó tajantemente que el dinero solicitado corresponda a Coimas, el actual ministro de Economía Lucas Palacios intentó alejarse mucho más del tema al decir que no tiene responsabilidad de las acciones de terceros. Respecto de la empresa en cuestión, durante mi ejercicio como subsecretario de Obras Públicas, se le puso término por anticipado con cargos a los cuatro contratos que mantenía la empresa con el MOP en Lara Ucanía, uno de arquitectura y tres de vialidad, ordenándose además el cobro de las garantías. Lo anterior debido a irregularidades detectadas por procesos de auditoría llevados a cabo por el propio ministerio. Estas palabras fueron difundidas el mismo 9 de febrero cuando se dio a conocer el audio que lo vincula al delito de Coimas. En su respuesta se extiende en el detalle que supuestamente lo vincula con Bruno Fulgueri. A través de la plataforma de lobby el día 30 de enero de 2019 recibí al contratista en conjunto con el equipo del ministerio para escuchar sus descargos los cuales fueron desestimados. El ministerio debe escuchar los descargos de cualquier empresa o persona que tenga contratos con el MOP. En febrero de 2019 la empresa contratista de Bruno Fulgueri fue suspendida del registro de contratistas y se ha mantenido en esa situación hasta ahora. Pero las dudas quedaron más instaladas aún cuando el mismo empresario receptor del mensaje de audio el ex contratista del MOP Bruno Fulgueri diera a entender a la prensa que el ex diputado Asbun le habría pedido 30 millones de pesos. Incluso el actual ministro secretario general de la presidencia Felipe Huard se refirió desde la moneda a la investigación en curso respaldando al ministro de economía pero a la espera de los resultados que entregue fiscalía. Se puso término anticipado al contrato con la empresa mencionada en esos audios o que forma parte de algún cuestionamiento se cobraron las boletas de garantía correspondientes se eliminó a esa persona y a esa empresa del registro de contratistas. Por ahora el llamado caso Asbun Gate está remeciendo al mundo político en especial a la moneda. Próximamente Gustavo Asbun podría ser citado a declarar como imputado y por su parte el ministro de economía como testigo pero esta vez bajo el ojo atento de la prensa y la opinión pública. Bueno esta es la historia que tiene de cabeza el día del país y que incluso hizo que ayer se pronunciara el presidente de la república Sebastián Piñera diciendo que va a haber tolerancia cero para la corrupción que quiere que este caso se investigue apoyan al ministro de economía pero quieren que el caso se investigue se llegue a fondo. Desde Temuco bajándose del avión está acá el protagonista de esta historia la persona que se atrevió a denunciar que dice que son años pagando hoy más años pagando la gente para poder sacar adelante su trabajo escuchaba con mucha atención su grabación en fiscalía con la desazón que hablaba y decía no puedo trabajar de esta manera con nosotros está el empresario Bruno Fulgueri acá contigo en la mañana gracias Bruno por pegarte el viaje además y estar acá con nosotros bueno gracias gracias por la invitación gracias por el espacio gracias por la confianza también y bueno yo estoy acá solamente para decir la verdad y cuando uno dice la verdad es mucho más fácil poder enfrentar al que uno quiere enfrentar así como tú decías yo hice las declaraciones en fiscalía hice las declaraciones en su momento en el gobierno regional en su momento en el ministerio de obras públicas en su momento tuve también contacto con varios ministros entonces resulta que al final cuál es la desazón que uno tiene es que aquí en este país no pasa nada nadie hace nada ¿cuándo parte esto? ¿con quiénes hablaste? ¿a quiénes hiciste la denuncia? antes de la pregunta Lili quiero presentar a nuestro panel porque está Mario Antonio Guzmán con nosotros reportero, periodista para darnos también contexto y para preguntar está Jaime Coloma que ya se une con nosotros en literación una pregunta pero podemos ir más atrás ¿cómo tú conoces a Gustavo Abun? ¿por qué llegas a establar un diálogo con él con respecto a esta materia? ¿cuál es la primera vez que tú lo ves? ¿cómo lo conoces? yo la primera vez que veo a Gustavo Abun es en mi casa en mi casa ¿año? ¿fecha? fue para las elecciones de parlamentarios en la Araucanía ¿a mediados del 2018? no, a mediados del 2017 esto debe ser marzo febrero del 2017 incluso a lo mejor un poquitito antes él llega a mi casa a solicitarme apoyo es conocida mi tendencia política en la zona yo apoyé al gobierno yo voté por este gobierno yo voté por Gustavo Abun bueno, han circulado muchos folletos donde tú estás dándole apoyo a Sebastián Piñera a Abun ¿son verdad? eso es verdad yo colaboré en las campañas y no con pocas cosas ya, entonces él va a tu casa a pedirte ayuda junto con él Henry Leal y el actual Seremi de Obras Públicas Henry Leal iba a diputado Henry Leal la actual Seremi del MOP era candidato a diputado y Gustavo Abun era candidato a senador por la UDI ambos en la misma papeleta entonces ellos llegan a tu casa y ¿qué pasa ahí? cuéntanos bueno, ellos me piden apoyo yo se lo ofrezco no tengo ningún problema le digo qué cosas puedo hacer dentro de los rubros que yo tengo ¿ayuda económica, Bruno? ayuda económica, claro ¿cambionetas también para la ciudad? camionetas para para el traslado de personas de la gente que hacía los puerta a puerta le pasé furgones le hice trabajo en algunos caminos que le solicitaba él me llamaba o me llamaba a través de la jefa campaña que era con quien yo tenía contacto ¿hacer campaña en regiones de la Ucranía es muy distinto a hacerle en Santiago? absolutamente el voto rural es súper potente entonces aquí se enfocaba principalmente a todo el tema del voto rural el buen chileno tú lo ayudaste tú lo ayudaste quedaron en buenos términos ellos perdieron ninguno de los dos salió y se terminó la comunicación y ahora después tú empezaste a tener problemas con liquidez porque el MOP no te pagaba ¿cómo llegas a BUN a pedirle que vea los temas del MOP?